Con el objetivo de recaudar fondos, también ropa y productos de primera necesidad, el empresario Paul Alarcón Núñez anunció que gracias a la coordinación con la subgerencia de desarrollo social de la Municipalidad de Morales y la parroquia del distrito, realizarán una colecta pública en favor de Mardonio Arevalo Chujandama, conocido como Chorri. El mismo fue dado de alta en el hospital de Tarapoto, tras recibir atención por una serie de dolencias. La actividad empezó este miércoles y culminará el sábado al mediodía. Mire, en primer lugar, agradecer a Dios por un llamado de vida. Es cierto, y no solamente hemos comenzado nosotros, sino también le damos un saludo a la oficina de desarrollo social de la Municipalidad de Morales, también un saludo a la parroquia, al padre Wilmer y a los padres que justamente están ahí. y siempre a buscarlos a la hora del prójimo. Nosotros hemos estado coordinando con ellos, también hemos sido visitados al Chorri, al hospital, llevándole algunas cositas dentro de las posibilidades. Ahora el Chorri ya está justamente de alta, de alta al hospital. Y bueno, la preocupación es enorme, ¿no? Pero yo creo que hayan las autoridades, justamente a la altura de la situación, para que puedan conversar con su familia, ubicarlos a ellos, y ver de qué manera pueden tenerlo a Mardonio en el hogar. Ahora ya podemos decir que Mardonio está en la casa de su papá, que está viviendo con él, pero tú sabes que con respecto a la economía, su padre también es una persona, un adulto mayor, lo cuide el otro hermano, entonces ahora el hermano no solamente va a cuidar al papá, sino también a Mardonio. Entonces por eso es que se pide un granito de arena, una colaboración a todas las personas solidarias que puedan apoyar. Así mismo, dijo que el hermano mayor de Mardonio está a cargo de su señor padre, y no le alcanza para cuidar a Mardonio. Lo ven y lo recuerdan principalmente, que lo recuerdan siempre porque siempre lo han visto en la plaza, ¿no? Él es un personaje pintoresco, es un personaje que siempre está acá, folclórico, desde el distrito con su alegría, últimamente hemos visto que su salud se ha rejebrajado, pero las personas cada vez que iban a la plaza o al lugar, Mardonio es muy conocido, es por eso que nosotros también hemos visto en qué medida, en qué manera podemos apoyarlo, y también esto hacerlo público, para que las personas, como dice el amigo Yor, puedan también identificar a Mardonio, dónde está, y también de qué manera pueden colaborar. La idea era de que manifestaban que vayan hasta la casa de Mardonio, pero él está viviendo en una parte alta del distrito de la Valleja y Cayo, posiblemente no puedan llegar, por el que se regresara muy lejos y uno puede ir a dirección, es por eso que hay que ser prácticos, hay que ser realistas y prácticos en decir, ¿sabes qué?, vamos a copiarlo en un solo lugar y el día sábado por la tarde deberíamos estar llevando todo lo que se pueda recaudar o juntar en el espacio justamente donde ya hemos visto, donde se va a hacer la recaudación de todo lo que puedan llevar, los productos o lo que quieran llevar prácticamente con un granito de harina pueden estar colaborando contra el amigo Mardonio. Lo que siempre se dice es que se necesita ya de repente algo más para mejorar la calidad de vida de algunas personas que son muy indigentes, ¿por qué? Así es, yo creo que nuestras autoridades, ellos desde acá, desde este espacio, nosotros podemos decirles a nuestras autoridades que es necesario, ¿por qué?, porque no solamente Mardonio ha estado en la calle, ya hemos visto a muchas otras personas, nosotros conocemos, que andamos por las calles, y nos vemos también a ellos, de qué manera tienen, dónde pernozar, de un lugar donde puedan estar, entonces es necesaria una casa de refugio que estas personas ya puedan estar ahí, no solamente una casa de refugio para las personas que están indigentes, sino también hay que ver con los comedores populares de poder activarlo, con las ollas comunes que había anteriormente, de qué manera se pueden reactivar y se puede dar siquiera un apoyo, un alivio para tantos niños, tantas familias que lo necesitan en este momento. Finalmente, Paul Alarcón invitó a la población a hacer llegar la ayuda directamente a la parroquia de Morales, al padre William. Lo recolectado hasta este sábado lo trasladarán hasta la vivienda del conocido Chorri. Miren, después de las coordinaciones que se han realizado, después de las coordinaciones que se han realizado, ahí con el padre Wilmer justamente, con el padre Wilmer con la parroquia, y también con la municipalidad, en este caso Comunidad de Desarrollo Social, se ha coordinado con ellos para que el centro de acopio sea en la misma parroquia del distrito de Morales. Todas las personas solidarias que quieran colaborar con nuestro amigo Mardonio pueden acercarse desde el día de hoy, miércoles, en la mañana, en la tarde, mañana jueves, mañana y tarde, en viernes también, mañana y tarde, en horario de oficina que están ahí, hasta el sábado, hasta el mediodía. Después del mediodía, todo lo que se ha recaudado, ya hemos visto una unidad para ponerla a disposición para que el día sábado se esté llevando todo lo que se pueda acopiar y se le pueda llevar hasta la casa de Mardonio. Entonces yo nuevamente hago, le reitero, que las personas conocen la iglesia de Maldonio. Yo creo que es ahí donde ellos pueden ir y amablemente lo va a recibir la secretaria, la secretaria de Tirene, para que pueda ellas recoger y ponerlo en un buen lugar, un buen recaudo, para que el día sábado lo podamos llevar lo mucho o lo poquito que puedan. Gracias. 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 Gracias.